Gracias a CIES, los residentes de sectores de la provincia de Santo Domingo que favorecen una posible nueva extensión del estado de emergencia, entienden que es oportuno para evitar rebrotes del virus, para asegurar que hay muchas personas que no cumplen con las medidas sanitarias. Mientras que los que rechazan una nueva ampliación del estado de excepción, aseguran que en el país se ha reducido los niveles de contagios, por lo que resulta innecesario continuar ampliando las medidas. ¿Algún beneficio tienen económico? El gobierno que tiene el toque de queda, porque ya el 70% está vacunado, que era lo que él quería. La proporción del COVID ha bajado ya un 50 a un 60%, y para mí que ellos están haciendo eso para coger más préstamo, y préstamo, y al fin y al cabo que nos va a perjudicar somos nosotros. Si no tomamos conciencia nos tienen que volver a encerrar, porque es que es así, si no queremos entender y entendemos como niños, entonces nos toca otra vez que nos encierren. A lo mejor no nos conviene económicamente hablando, pero tenemos que tener también en cuenta que la salva ante todo. De su lado, gremialistas de los sectores salud y comercial favorecieron la solicitud del Poder Ejecutivo para mantener el toque de queda en provincias como Santo Domingo, que no ha alcanzado el 70% de su población vacunada y así evitar rebrotes. Hay más de 2 millones de dominicanos que no han querido vacunarse, desea que la situación no es tan color de rosa, por eso nosotros estamos con testes, estamos de acuerdo con los 45 días del estado de emergencia. Tenemos que tener presente que se va a abrir el año escolar y que no sabemos qué va a pasar cuando se concentren más de 2 millones de estudiantes. El actual estado de emergencia concluye este fin de semana. Hasta el momento es todo lo que tengo, yo retorno a los estudios.